Hola, soy Rosa Isabel Peña, abogada en ejercicio, socia del despacho Roca Junién y directora del Departamento de Derecho Público del Despacho. En los próximos días 16, 17 y 18 de enero participaré en la nueva edición del Congreso Internacional de Contratación Pública que se celebrará en Cuenca. En la mesa en la que voy a intervenir con el título La Empresa frente a la Ley de Contratos del Sector Público, trataremos desde un punto de vista práctico los retos y oportunidades que la ley brinda a la empresa. El Congreso es una gran ocasión para aprender desde el punto de vista práctico, conocer otros profesionales de la contratación pública y, cómo no, visitar la bella ciudad de Cuenca. Os espero en Cuenca, enero de 2019. Voltex Kluber, tu mejor socio.